Que algo haya sido bueno no significa que puede ser mejor. Hoy, muy agradecido y con el corazón roto, quiero anunciar al mundo mi renuncia formal de Total Life Changes. Durante los últimos ocho años he trabajado sin parar. He formado una organización de cientos de miles de personas y he facturado 100 millones de dólares en venta. Pero es hora de decir adiós. Como ustedes saben, he sido una persona leal a mis principios, a mis valores. He tenido una conducta intachable como líder, como padre, como hombre de negocio que soy. Pero entiendo dentro de mi corazón que mi labor en esta empresa ha terminado ya. Me siento agradecido con cada una de las personas que creyó en mí. Realmente ha sido una travesía muy divertida. He tenido grandes retos, grandes oportunidades. Pero desde lo más profundo de mi corazón, este ciclo termina en el día de hoy. Me recuerdo como hoy que yo iba a Santiago, que era una dos horas de mi casa, a buscar los productos. Lo traía para Santo Domingo a empacarlo. Desde mis propias comisiones yo lo distribuía, donde mucha gente me dijo a mí que el proyecto no iba a funcionar. Y lo más importante es que cuando tú tienes determinación, cuando tú tienes consistencia, pero sobre todo que la visión está clara, los resultados son siempre impresionantes. Mucha gente me dijo, cuando te gane el primer millón de dólares en Total Life Changes, escríbeme. Y ¿sabe qué? Eso pasó un año después. Así que te solto de que realmente nunca renuncie a tu sueño. Nunca renuncie a tu oportunidad, porque si tú lo puedes creer, lo puedes crear. Y si lo puedes crear, lo puedes lograr. Realmente me siento tan contento porque he tenido una transformación increíble. Como ustedes saben y las personas que me conocen, he perdido más de 100 libras. He ganado múltiples veces 7 cifras en la industria. Los sueños realmente se cumplen. El nombre de nuestra compañía, Total Life Changes, cambio de vida total, realmente es una transformación en mí en todo el ámbito. A nivel espiritual, emocional, económico y afectivo. Y realmente me siento muy agradecido y complacido con esta empresa. Los resultados han sido buenos, pero no significa que no pueden ser mejores. Y hay oportunidades donde podemos impactar la vida de más y más personas. Sin embargo, sería imposible no mencionar a esta persona. Rosa Almenta, te amo, te quiero. Gracias a ti, duré 8 años en Total Life Changes. Cuando yo entendí de que no había oportunidades, tú me las diste. Cuando yo entendí de que no se podía más 2015, tú te recuerdas como te lo decía. Tú siempre estuviste ahí, mete tu mano a polla. Cuando te fuiste a los mercados internacionales, dejaste un vacío dentro de mí. Y siempre te mencioné en cada tarima que me paré. Porque tú has sido una pieza fundamental de este crecimiento como persona y como líder. Gracias Rosa, gracias y vuelvo y te repito, te quiero desde lo más profundo de mi corazón. También quiero me enseñar a Scott Bania por su trabajo espectacular que ha hecho para cambiar el brandy de la empresa. Gracias de verdad, porque le diste un giro completamente en los últimos años a Total Life Changes. Pero hubieron dos pilares fundamentales que realmente han llevado la visión de esta gran empresa a otros niveles. Ya falo y John Licari como dueños de Total Life Changes. Gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por estar ahí. Gracias por realmente creer en mi trabajo. Le dije que iba a llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Y creo que en estos últimos ocho años mi trabajo ha sido incuestionable. Le deseo de todo corazón. Bolo Enrique, nuestro vicepresidente de Ventas Latinoamérica. Realmente me siento muy contento con todo lo que tú has crecido. Paula, también te felicito por el gran trabajo que estás haciendo en Sudamérica. Mi querida Lucy Sandoval y todo el staff corporativo. Le digo gracias por realmente apoyarme, por realmente edificarme, pero sobre todo darme su apoyo en todo momento hasta el día de hoy. También quiero agradecer de una manera muy especial a mi querida Ana Cantera. María, madre de mis hijas, te aprecio, te respeto, te admiro públicamente. Y si en algún momento te falté como líder, como padre, como hombre, como tu pareja que era hasta el 2018, te pido disculpas. Yo sé que este proyecto seguirá en tus manos y tú vas a ser el mejor de los trabajos porque tú eres una titana. Te felicito y te doy gracias. Pero es hora de decir adiós. Stormy Wellington, gracias por esa primera ayuda y única ayuda que me diste de los 1,500 dólares en el año 2015. Que gracias a eso pude poder despegar a este negocio y te dije que ese dinero que me diste en ese momento no iba a ser en vano. Y realmente te lo demostré con trabajo y con determinación. Gracias Stormy también por creer en mí. También quiero agradecer a las personas muy importantes dentro de mi organización que unos trabajan conmigo, otros no trabajan conmigo, otros ya no forman parte de Total Life Changes. Como el caso de José Gregorio Hernández y Ana Carmona. Gracias mi querido compadre, hermano. Tú sabes que te aprecio, que te amo y te respeto. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias Teoría Álvarez, nuestra embajadora. También realmente me siento muy contento porque confiaste en mí. Hoy decidiste otro rumbo, pero de todo corazón, gracias y muchas bendiciones para ti. También la otra embajadora, Giseth Roja. Gracias por creer en el proyecto. Gracias a cada uno de los globales, como son mi querido José Herrera y Jenny Del Río. Gracias, gracias Giselle Domínguez. Es un clon mío. Te felicito por el gran trabajo que está haciendo. Y sabes que te deseo todo el éxito del mundo y sé que te va a ir muy bien. También Dyson Serrano, Jenny Del Río, Jason Rodríguez. Felicidades por el gran trabajo que está haciendo. Te felicito porque cada una de tus traducciones, cada una de tus chispas, de tu carisma. Realmente me siento muy contento con todo lo que te ha evolucionado. También quiero felicitar a cada uno de los directores nacionales, a cada uno de los directores regionales, a cada una de las estrellas crecientes, ejecutivos, cientos y cientos de directores que confiaron en mi trabajo y en el trabajo de Total Life Changes. Gracias. También quiero agradecer de una manera muy especial a mi querida Lourdes Rodríguez y Jimmy Valdés. Gracias a ustedes me pusieron en el mapa en las redes sociales. Gracias a Lourdes por ser la primera influencer que realmente creyó en Total Life Changes. Gracias, porque gracias a ti en toda Latinoamérica con tu visión, con tu determinación, este proyecto se puso en el mapa y a mí personalmente hacerme entender que las redes sociales son una potencia. Te felicito y de todos modos te doy gracias, mi querida Lourdes y mi querido Jimmy, y por ser parte y pieza fundamental de nuestro movimiento. También mi querida Arelis Fernández, te quiero, te respeto, te admiro y yo sé que eres una gran campeón. Y por último, quiero mencionar a un hijo mío, a mi querido Manuel Huerta. De verdad, gracias Manuel por creerle en mí. Gracias porque en dos años te iba a ser libre financieramente y con el trabajo, algo de determinación y liderazgo lo hicimos. Pero es hora ya de yo decirle adiós. También quiero agradecerle a dos personas. Hoy no forman parte de Total Life Changes, pero la entiendo. Y entiendo que tomaron quizá una decisión mucho antes que yo. Y es mi querida Rosalba Molina, nuestra embajadora, ganadora de Siete Cifras también, igual que muchos de los que mencioné anteriormente. Rosalba, gracias. Gracias por creerle en mí. Gracias por abrirme la puerta de tu equipo. Gracias por presentarme, persona maravillosa. Hoy tú no formas parte de Total Life Changes, pero independientemente, donde quiera que estés, que sé que te está yendo bien, realmente te deseo todo el éxito y todas las bendiciones del mundo. Porque yo sé que tú eres una persona muy espiritual. Y lo más importante es que cuando las personas tienen al Señor dentro de sí, yo sé que tú eres una mujer bendecida. Y eso lo sentí. Y tú no puedes quedarte fuera. Te doy gracias por confiar en mí y porque Él es mi palabra. Ahora, también quiero darle gracias a mi querida Enelady, Wanderlust, una mujer influyente, poderosa. Realmente, gracias Wanderlust. Aunque tú no formas parte de Total Life Changes, tú mereces estar en esta despedida mía. Porque gracias a ti aprendí a ver cosas desde un punto de vista diferente. Gracias a ti aprendí lo que es el glamour de las cosas y lo que es realmente el verdadero estilo de vida, gracias a esta oportunidad. Porque tú eres inspiración de muchísimas mujeres a nivel mundial. Y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Independientemente, hoy no estás en Total Life Changes, pero tienes todo mi respeto y mi admiración. De todos modos, gracias al igual que yo por creer en este proyecto. He tomado la decisión y estoy convencido de que el cambio significa crecimiento. El vehículo, la industria no va a parar porque llega dicho adiós. Sino es que es hora de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Hoy, como dije, formalmente hago mi renuncia a Total Life Changes. Una de las cosas más importantes es que yo luché mucho por esta empresa. Me sacrifiqué al máximo y di lo mejor de mí. Todo el que me conoce, ya sea de mi equipo o no sea de mi equipo, sabe lo que estoy diciendo. Yo luché muchísimo por este anillo, el anillo de las siete figuras. Y durante tres años, desde el 2016, cuando este anillo salió, yo siempre lo quise y en el 2018, junto a mi querida Ana Cantera, fue el último reconocimiento que nos entregaron junto este anillo. Y hasta el día de hoy, lo tengo cargado conmigo. Y es hora de decir adiós. Hoy me quito este anillo de Total Life Changes. No porque no lo quiero, sino porque un ciclo acaba de terminar. Hoy un ciclo acaba de concluir y realmente esto, por lo que yo siempre luché, por lo que yo siempre trabajé, acabo de renunciar. Pero no significa que hayas renunciado a eso. Me voy a detener, porque vamos a crecer. Vamos a demostrar que si lo hice una vez, lo puedo hacer dos veces. Y si lo hice la segunda vez, mucho más grande que la primera, multiplicado por 10, yo estoy seguro que la nueva oportunidad, yo estoy seguro que lo voy a hacer más grande que nunca. Porque nos vemos en la cima. Éxito y bendiciones para ti.